¿Qué es la evaluación de los proyectos de terceros? Y las tecnicaturas en la noche que tenemos ya de diseño gráfico, de secretariado bilingüe y de redes. Y bueno, la verdad que podríamos decir que es un cierre positivo. ¿Está previsto alguna exposición de trabajo del año? Sí, justamente este miércoles y los invitamos a todos, la comunidad, las familias, los amigos que puedan venir a las 18 horas. Vamos a hacer la exposición típica de trabajos y de proyectos de lo que se ha hecho a lo largo de todo el año. Y luego después, el 11 de diciembre, vamos a hacer el acto final, que este año lo vamos a hacer en el Espacio Cultural Gobi. Vamos a tener una sorpresa, va a venir la orquesta de allá de Utu, que es preciosa. Y bueno, así que también ahí invitamos a quienes quieran acompañarnos. ¿Qué matrícula este año aproximadamente? Y aproximadamente son unos 470 estudiantes que tenemos.